Tuxtepec Amigas y amigos de Tuxtepec, la verdad que muy contento de estar nuevamente en la comunidad de San Francisco Acompañado de la regidora Anilú, del doctor encargado del centro de salud, del agente de policía Agradezco la verdad el apoyo del gobernador por apoyar en dos ambulancias Una que es para la comunidad de San Francisco, que será de mucha utilidad para las familias de esta comunidad Tuxtepec, es mi tierra tropical Tuxtepec, es el cerro del conejo Tuxtepec, nunca te voy a olvidar En la ciencia nos viene, muy bien el tejedor Le doy en tu alcance, su palito un sabor